Este es el complejo más importante del país, es uno de los nadatorios más importantes del mundo. Tenemos algunos problemas de infraestructura, como te decía hace un ratito, estamos trabajando mucho sobre eso, trabajamos mucho para este torneo, lo estábamos esperando, para nosotros es muy importante, es muy importante, recibimos una cantidad de deportistas grande, mucho más de lo que pensábamos, 400 nadadores máster de todo el país, es un torneo importante para nosotros y estamos muy felices de recibirlos. Y con Meolán, Ciotero, a la cabeza, ¿qué más se puede pedir? ¿En Galardona este evento? Sí, claro, por supuesto. Bueno, todos sabemos que ellos fueron grandes nadadores, grandes deportistas, por supuesto que la presencia de ellos y trabajar al lado de ellos es muy importante para nosotros. Cuéntanos cómo está el nadatorio. Como te cuento, el nadatorio data del 95, o sea, fue construido en el 94 para los panamericanos del 95. Como ocurre en nuestro país, siempre faltan recursos para infraestructura. Vino una partida de Nación, pudimos arreglar el techo, la mitad del techo, si pueden ver después y tomar imágenes, está reparada, está reemplazado el policarbonato de la parte del nadatorio olímpico. Falta el nadatorio de saltos y después tenemos un montón de problemas más. Pero bueno, estamos trabajando, recién me acerqué a la gente de Hacienda, al señor Maurel, y bueno, con todo mi respeto me acerqué y fui a solicitarle todas nuestras necesidades. Vamos a ver, seguimos trabajando siempre. Como siempre es el lugar elegido por los marplatenses para aquellos que quieren aprender o hacer natación. No solamente es importante por la infraestructura, es importante porque dentro de este natatorio está la escuela de natación más grande del país. Tenemos un programa de natación de pileta de escuela para adultos, un programa de natación para pileta de escuela de niños, pileta de escuelas juveniles, pileta de escuela preinfantiles, el programa de aqua gym y el programa de natación terapéutica, que son 40 grupos de adultos mayores que, bueno, están acá adentro repartidos en estos dos natatorios. 200 metros combinados. Tenemos cuatro series. Serie número uno, carril dos, a Costa Soana.